Marzo es un día muy especial para toda la gran familia de Cooperativa Colonias Unidas. Hace 70 años de esta gesta, de esa visión de pequeños y grandes productores, pequeños productores pero con una visión grande, que iniciaron este camino de lo que es hoy Cooperativa Colonias Unidas. Agradecer la presencia de todos ustedes para a continuación tener la palabra de bienvenida a Carlos Luzo, Presidente del Consejo de Administración, don Agustín Conrad. Voy a pararme por respeto a todos nuestros medios de prensa. Realmente, todos los días, realmente hoy es un día muy especial para nosotros. Después de esta misa que tuvimos, que tuvimos muchos amigos, muchos directivos que nos están acompañando, para todos ellos mis agradecimientos, mis felicitaciones, porque todos tuvimos que ver algo para que hoy Cooperativa Colonias sea lo que es. y les estuve diciendo a la gente de los medios de prensa, jamás en la vida yo tuve una diferencia con los medios de prensa. Y ustedes pueden ser mis testigos y a tanta gente que hay en los medios de prensa. Siempre nos apoyaron, siempre nosotros los respetamos, siempre está con nosotros. Por eso yo digo que la prensa de este querido paraguayo, porque hay gente de Asunción, hay gente de Encarnación, de las colonias, es una gran familia que conforme también la familia de cobre aquí. Ustedes son nuestra familia. Y estoy orgulloso de ustedes. Estoy orgulloso de ustedes porque... Yo creo que muchas veces critico también en la prensa un poco, les digo, ¿por qué no critican un poquitito a nosotros? A lo mejor vamos a hacer mejor nuestro deber. Y lastimosamente que hasta hoy nos critican. Siempre nos ayudan, nos apoyan. Y hoy creo que al cumplir 70 años, tengo que darle gracias a ustedes por el apoyo que siempre nos están dando. Y les considero a ustedes también parte de esta gran familia que es la cooperativa de la Comunidad Unida, que hoy está cumpliendo 70 años de vida. Entonces, si ustedes aceptan, creo que van a ser también parte de esta gran familia. Muchísimas gracias a ustedes por la presencia de todos los medios de prensa. Y bueno, yo creo que, no sé, porque nadie somos perfectos. Alguna vez creo que tenía que criticarnos algo, pero hasta hoy casi nada. Y bueno, por lo menos también, entonces, eso facilita mucho. Facilita el trabajo. En cualquier institución que uno trabaja, necesita siempre el apoyo. Porque uno cuando tiene problemas, cuando hay cosas que la prensa mismo te está llamando, te está ordenando, te está criticando, muchas veces uno no tiene esa tranquilidad para trabajar. Y nosotros tuvimos, gracias a Dios, esa tranquilidad, pero al 100% de trabajar. Eso es la realidad. Y gracias a ustedes es lo que hoy Colonia Unida. Gracias a todos los directivos que pasaron desde los fundadores. 76 eran descendientes alemanes y dos eran paraguayos, paraguayos críolos, paraguayos netos. Entonces, realmente, y al final hoy ya, Colonia Unida es todo, todo un crisol de raza. 61% socios paraguayos críolos. Paraguayos críolos, yo lo digo yo y mi mamá es paraguayeta. Entonces, para mí siempre fue una gran satisfacción. 98% paraguayos y 2% de 21 nacionalidades. Es una América Latina. Imagínense un poco. Y bueno, fuimos creciendo, fuimos creciendo gracias a todos los directivos, gracias a todos los gerentes, los jefes, los responsables de los primeros anillos de esta cooperativa. Hoy está con nosotros acá Nacho, gerente general y representa prácticamente. Y le estuve diciendo a Dios que realmente yo soy un alumno de toda esta gente buena que pasó en Colonia Unida. Imagínense un poco, tendré como gerente a un Armindo Snyder. Armindo Snyder, le estuve viendo el único hombre que me tiró un poco la oreja. Resulta que yo entré recién, me he visto novato de presidente. Y esa es la presidencia en el punto, allá donde está la cantina. Y todos te llamaban, van todos los documentos, me llamaban a la asunción por el nuevo. Imagínate un poco la no presidenta allá. Todos quieren hablar con el nuevo presidente. Por más que yo era un novato en aquella época, no era un novato. No sé por qué ganó esa presidencia. Y me dice el crédito, el comento, porque era solo un crédito que el Consejo autorizó para reaccionar. Y siempre se rechoran las tasas. Hoy ya no sé diodicia eso y... Sí, nosotros ya casi no nos metemos. Porque tenemos gente muy buena ahí que está negociando. Y también el Peri, el Peri, el Peri o el Medio. Y... Sí, yo ya hablaba, ya negociaba el crédito de ambos documentos. Y había sido un Armindo como gerente general, él es lo que tenía que negociar, no yo. Por ahí viene mañana a mesa el presidente. Buen día. Buen día, don Armindo, ¿cómo estás? Me lo respetaba mucho. Inclusive tenía una característica muy especial, don Armindo. Entre los 1.700 funcionarios que tenemos hoy, era el tipo más bien vestido, bien chusquito, veía la cooperativa cada día. Cada día parece que cambiaba su camisa, su pantalón, veía... Era un tipo extraordinario. Era un gerente de ley. Y un tipo muy preparado. Y me dice, presidente, te quiero decir algo. Y qué, don Armindo, yo con todo respeto ahí, me dice, va a gestionar, vos los créditos de los documentos no voy a gestionar yo. Ahí me di cuenta de que metí la pata. Y le dije, gestionado, don Armindo, vos yo ya me dejo esto. ya no hice más nada, le dije que no gestioné más nada, no compré más nada, no hice más nada. me hizo aprender a don Armindo cómo yo tenía que portarme. Y bueno, ¿y qué, 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 qué? ¿Cómo uno no se va a equivocar si era un novato? ¡Era un novato! Y ahí nacieron mis profesores, que era un Armindo, que era Ricardo Romain, que fue el René, René Becker, todos grandes profesionales, en la parte de asistencia técnica, un montón de técnicos que basaron, Cristian Dickel, Carlos Pecorado, el ingeniero Horn, Tony Horn, que ya no está mal ninguno de esos tres. Y después, todos, Chiris, oye, por ejemplo, los gerentes, Helper, Helper, con su costumbre, de repente, me ha retrobado, Eduardo Dicce, Eduardo Dicce, es una vinencia, cuando Eduardo habla, tiene que callarte, no más llamo, ¿qué es lo que va a decir? Volmaiter, Ricardo, y después los consejeros, José Armiento Schull, Armin Boll, y la Federico Weber, mira tanta gente, Eugenio, Recker, Sigan, René, por cuánta gente, y de todo, eso fue el doctor Martillo, padre, no voy a hablar al más joven, porque se va a poner mucho, pues el doctor Martillo, el padre era una evidencia, y yo muchas veces le decía al doctor Martillo, vos no tenías que ser, estudiar Derecho, tenías que ser militar, y decía, porque acá medio, medio ratajante, era el doctor Martillo, que ya comenzó, muchas veces también en la, en la colegio de San Blay, y más cosas, ahí está también Campagnoni, cuando hablaba de, de grano, hablaba de Campagnoni, ahora que está siguiendo el paso, le falta mucho todavía a Matías, pero fuerte, basta de, tanta gente, importante que pasaron, y todos aprendimos, todos aprendimos de, de un Campagnoni, y de Matías, de, entonces yo, tengo esa satisfacción, de tener los mejores profesores, en esta gran empresa, que es Colonia Unida, ahí está nuestro presidente, de las cámaras, Blanca, don Erwin, que es un pastor, no es cierto, y cuantas cosas, venía, venía a aconsejarme, a decirme, don Erwin, siempre con la, con la palabra de Dios, no es cierto, entonces, agradecemos mucho, a su orito, hoy que está, siguiendo también los pasos, y fue como, quiero que me disculpe, todo bien, no puedo nombrar a todos, pero, yo tuve, los mejores profesores, que pueden tener, una facultad, eso yo tuve, y por eso, soy un buen alumno, porque he aprendido, de toda esa gente, y hoy quiero, agradecer a toda esa gente, por darme esa oportunidad, por aguantarme, y de darme esa oportunidad, de aprender, lo que ellos, tanto han aprendido, eso es la realidad, porque yo digo, en la facultad, y con la disculpa, de todos los profesionales, 40 o 50%, va a aprender en la facultad, y el resto, tendré que aprender, en el campo de suelo, ahí tendré que aprender, la experiencia, y ya trabajando, y también tendré que tener, bueno, profesor en la facultad, porque si mi profesor, no lo enseña bien, como yo voy a aprender mucho, entonces eso, a uno no le va a gustar, eso es la verdad, eso es la verdad, 100 años de experiencia, que pudo hablarle a usted, agradecerle a, a tanta gente, a Jorge Maidana, que vino como un señor, allá que, que es dueño, de un grande supermercado, que vino, voy a pasar con nosotros, este día tan feliz, y bueno, yo no quiero robar, lo que es, estoy desviando, de lo que es, la conferencia de prensa, pero yo creo, que ya me gané, el cariño de ustedes, porque ya son parte, en la familia cooperativa, y eso es lo más importante, entonces quiero, con esto, darle la más cordial bienvenida, después de esto, vamos a ir a almorzar, según Miguel, le estaba preparando, ahí un almuerzo, un hermoso almuerzo, la mejor carne, en la olla de Itapu, a uno le gusta, a uno, pero yo creo, que tiene que, tiene que aguantar, lo que es así, la carne de cerdo, la carne de vaca, la carne de pollo, lo más lindo, ahí en Itapu, y te digo, porque, uno se acostumbra, a su gusto, hay muchas veces, mucha gente, va de misiones, y le gusta la carne, misionera, y el chaqueño, sí que es orgulloso, por su carne, en el chaco, y nosotros, somos orgullosos, también, de nuestra carne, en Itapu, y eso no podemos negar, de que, de que tiene un gusto, diferente, un gusto especial, y somos fanáticos, de lo nuestro, agradecerle, a la gente, que vino a la asunción, de encarnación, ahí estoy viendo, la, abogada, estudió también, como su papá, que no se le ha ido para nada, me está diciendo, yo soy la hija, de la María Nivela, todo, todo un recuerdo, de tu papá, y toda una historia, de la Dios para una encarnación, y tanta gente, importante, como todos ustedes, y realmente, por eso quiero, hacer la apertura, darle la más, cordial bienvenida, agradecimiento, por el apoyo, gracias por el apoyo, que siempre nos está brindando usted, y gracias a Dios, que Coruña Unida, está donde hoy está, que es el imperio del trabajo, y también le invito, cuidadosamente, a la 6, a ver, que comience el programa, acá en la, Aerodinámica, en donde va a haber, el sorteo, 70 premios, para los asociados, 10 premios, es para los funcionarios, y, disculpen, no lo que está, no sé, por ahí voy a crear todavía, pero para la prensa, no hay premios, martímosamente, pero la aerodinámica había, y, yo creo que, lo primero que le dije, yo siempre abro, y si no le gusta, que hable de él, pero, si tenés sugerente, administrativo, y yo le digo, mira, si no nos hace, primera vez, que los directivos, todos estos, que están, entrando acá, vamos a participar, del sorteo, a mí que no me critican, digan a la mujer, di motocerra, va a ver, di corpidora, de pantalón, a ver la corpidora, vamos a ver, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, entonces, eso puede ser, que suceda, y yo no voy a regalar, ni a eso, primera vez que voy a venir, el sorteo, de siempre, cuando hay un auto, un tractor, nosotros, no participamos, nunca hemos participado, porque si sacamos, a los 24 horas, los chemos, estamos en la sociedad, entonces, es así, eso es la realidad, y en esta vuelta, vamos a participar, vamos a participar, en el sorteo, y no puede ser, porque un gerente, sea más privilegiado, que nosotros, tiene que ser igual, el chiste, el chiste, es socio, y es funcionario, auxerio, socio, funcionario, va a tener dos números, la igualdad de comisión, ellos van a participar, en los socios, y ya no, como funcionario, eso es la realidad, porque el mismo premio, lo dice yo, se preguntar, si no, ¿dónde va a participar? Con los socios, yo se está, primero, el otro día, el otro día, el otro, entonces, por lo menos, eso queda claro, y no sé si Miguel, lo hace así, yo di una idea, no sé si, pero ese no es por reto, eh, Brito va a tener, dos números, y yo tengo, al que esconde, cada vez participa, está el sorteo, uno, 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 eso es la realidad, y quiero agradecerle a ustedes por la presa, quiero agradecerle siempre por el apoyo, y sabe que la base fundamental, la base fundamental es que, y yo tengo un desafío al país, desafío al país, para eso me paga bien, y lo que yo he aprendido, jamás me hubiera aprendido, si no hubiera sido esta colonia unida, este imperio de un trabajo, este gran equipo de, 450 profesionales, jamás me hubiera aprendido, entonces yo, por agradecimiento, les prometo, ante ustedes acá, cualquier profesional, que diga, a ver si alguna vez le pedí algo, jamás en la vida, y jamás, a esta altura, sí que peor, porque la plata, la ya dejamos, y voy a llenar el cajón, eso es la, y gracias a Dios, no necesito, en este momento, nosotros estamos trabajando, con los dos, mi hijo, 800 hectáreas de soja, a ver el pozo de mí, a ver si es ponado, porque hay un par de, usan las soja 4 mil, otro 3 mil, otro 2 mil, es diferente, donde yo digo, más allá, mejor, donde yo digo, menos, menos, pero yo creo, que el 80, 85 por ciento, de los socios, están sacando bien, nosotros, no íbamos a hacer, estas fiestas, no es una fiesta, humilde, es una fiesta, porque si la soja, no iban a salir, ya nosotros, no íbamos a hacer, pero como vimos, de que está saliendo, bastante regular, bueno, el precio, es bueno, yo sé, que los costos, es algo, los premios, son buenos, y yo creo, que se puede, se puede, mejorar, la situación, del productor, muchos van a pagar, su cuenta, otros no van a pagar, y otros van a tener, un poco de plazo, eso es la realidad, de los sociados, para que ustedes, sepan, y muchísimas, gracias de corazón, síganos, apoyándonos, porque nosotros, no le vamos, a defraudar, vamos a trabajar, siempre con la transparencia, la honestidad, y cuando vos escuchaste, el país, en todos lados, lo que uno escucha, uno dice, pero será que así, que tanto es así, porque, por lo menos, ya es diferente, mis compañeros, también gente, realmente, mis compañeros, y gente que pasaba, antes yo, gente honesta, y al final, nosotros nos ponemos, también muy capaces, ya para, gerenciar, esta gran empresa, que es cooperativa, de la colonia unida, le dio el corazón, de que yo, jamás la vida, una vez me quitó, el sueño, de la colonia unida, este imperio del trabajo, porque uno, tiene que tener, la capacidad, y el conocimiento, de decidir, al minuto, todas las situaciones, que hay en una empresa, y no le decís, yo jamás la vida, no podía dormir, porque mañana, tengo el problema, no, jamás la vida, para despertarme, era lo más difícil, porque, esta obra, ya está bien organizada, tiene diferentes sectores, que funcionan, y lo voy a decir, ya a los gerentes, que están acá, este es un año, que pasó, ya difícil, tenemos que apretarlo, los sitios, los costos subieron, y los márgenes, quedaron, bajaron, entonces, manejar una empresa, no es, no es, tenemos que cuidar, los costos, no, hay secreto acá, para ministrar una empresa, y sobre todo, la gente, también la honestidad, de estos gerentes, de estos que, y cuando en una empresa, los primeros anillos, funcionan, eso puede llevar en cuenta, en cualquier parte, de tu empresa, de tu chacra, tu primer hombre, si funciona, esa empresa, va a funcionar, y si eso no funciona, aponte, no hay secreto, para manejar grandes empresas, tus primeros hombres, tus primeros anillos, tienen que ser, los que representan, a todos los funcionarios, de una empresa tan grande, entonces, no hay secreto, para discutir, no se discute, tantas cosas, no se discute, porque, te traen resultados, hecha un inalto, y estamos teniendo, un año, muy difícil, yo creo que primero, no es por su, suba este combustible, ojalá que termine, en esta, maldita guerra, más de un año, ya está siguiendo, y hay gente, parece que eso, la gente quiere matar, o quiere salir, con su gusto, con su capricho, eso es la realidad, los humanos, no es fácil, es difícil, eso es la realidad, mucho de los humanos, también, también quiero felicitar, hoy el día, de la mujer internacional, cada vez, la mujer es más linda, en el país, más linda, la mujer paraguaya, realmente, a la rienda, que es la realidad, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, muchísimas gracias, dejamos abiertas, a tu reyoto, que mi compañero, acá está Miguel, que está también, al frente, de la organización, hay mucha gente, que están, y ellos van a estar, contestando, ya donde ustedes, quieran hacer cualquier pregunta, bienvenido, muchísimas gracias, por la presencia, de corazón, le digo, de que le agradezco, a los medios de prensa, y ustedes, los medios de prensa, de este país, ya son parte, y familia, de nuestra querida, cooperativa, por la unión, muchas gracias, y que Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias, don Agustín, nada más, reiterar, la alegría, de este día, de los 70 años, de cooperativa, de las colonias unidas, y sacar, a la baja presencia, de todos los medios, de distintas, de distintos lugares, que nos visitan, en el diario, ya lo dijo, don Agustín, en realidad, en este momento, vamos a, hacer un, un poco distendido, no, tanto protocolar, podríamos decir, a partir de ahora, entonces, las preguntas, que los amigos de la prensa, quieran hacer, tanto a los miembros, del Consejo de Administración. Gracias.